No necesitas un comprador para tu vivienda, necesitas muchos. Conseguir el mejor precio que el mercado pueda ofrecer en cada momento para una vivienda supone necesariamente identificar el máximo número de compradores financieramente solventes y realmente interesados. Si tienes pocas ofertas, y no digamos si tienes solo una, tus posibilidades de vender tu propiedad en un plazo razonable y al mejor precio posible disminuirán sustancialmente. Tu comprador, y no tú, será quien tenga la última palabra a la hora de negociar el precio. ¿Y cómo se consiguen muchas ofertas de compradores solventes? Pues poniendo en marcha un ambicioso plan de marketing para tu propiedad, con las estrategias de marketing adecuadas y los recursos y herramientas necesarios. En nuestra agencia inmobiliaria conseguiremos muchas más ofertas de compradores de las que tú puedas obtener, porque somos profesionales y estamos dedicados en cuerpo y alma, desde hace años, a la comercialización de propiedades inmobiliarias como la tuya. Danos la oportunidad y te haremos una presentación detallada de nuestro plan de marketing exclusivo para una propiedad inmobiliaria. Te sorprenderá todo lo que podemos hacer para vender tu propiedad en el menor plazo posible, al mejor precio de mercado y sorteando cualquier complicación sobrevenida. Te juegas mucho a la hora de comprar o vender una vivienda. Por eso necesitas confiar en profesionales con experiencia y expertos en tu zona para que te puedan aconsejar. Bienvenidos. Gracias. Música